hola hola amigos nuevamente aquí en su canal Compusel bueno el día de hoy les traigo un excelente vídeo les voy a mostrar cómo podemos recuperar una unidad que nos pide formatear para poder accesar a ella con esta excelente aplicación vamos a poder de nuevo recuperar esta unidad y aparte vamos a poder salvar los datos que se encuentran dentro de la misma es un es un procedimiento muy fácil muy rápido es una aplicación bastante intuitiva que nos permite hacer todo el procedimiento de una manera fácil y rápida así que bueno quédate hasta el final y vamos con el vídeo ok amigos bueno vamos a empezar con el procedimiento como siempre todos se los voy a dejar en la descripción del vídeo bueno esta es la página que les voy a dejar en la descripción con la cual vamos a descargar el software que nos va a ayudar a recuperar nuestros datos que simplemente le van a dar aquí donde dice download and recover una vez que lo hayan descargado lo instalan y una vez que lo hayan instalado les va a aparecer un icono como este listo ya que tengan este icono simplemente le van a dar clic derecho le van a dar donde dice ejecutar como administrador le vamos a dar permisos y vamos a esperar a que el cargue el aquí lo que va a hacer es cargar las unidades que están dentro de nuestro equipo ok aquí está la interfaz que nos va a mostrar la aplicación para este ejemplo les voy a traer les traigo en este momento tengo una usb de 16 gigas totalmente formateada como ustedes pueden ver y también tengo una unidad sd que en este momento está en formato raw si yo intento accesar a ella me aparece que se debe formatear para poder usar cuál es la idea poder recuperar esta unidad para poder accesar de nuevo a nuestros datos sin perderlos ok entonces bueno les voy a mostrar que de verdad esta unidad está en formato raw lo vamos a dar aquí clic derecho en equipo dice más opciones administrar y aquí en dice administrador de discos el aquí nos muestra el sistema de archivos que como ven de la unidad h aparece en formato raw ok entonces vamos a recuperar esta unidad por medio de nuestra aplicación es que lo que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es acá donde dice raw drive recover que es lo que él intenta el intento al intentar recuperar va a reconstruir la partición para poder volver a usarla vamos a ver si es posible le vamos a dar clic ahí seleccionamos acá nuestra unidad que en este caso es la unidad h sí y le vamos a dar aquí donde dice next vamos a esperar que como ustedes pueden ver dice reconstruyendo partición la estructura de la partición entonces bueno voy a darle el tiempo que necesita la aplicación para la reconstrucción y ya estoy de nuevo con ustedes ok bueno en este momento la aplicación nos está indicando que no pudo recuperar como tal la no la reconstruir la partición entonces nos está indicando que debemos hacer el intentar recuperar la información que tenemos dentro de la unidad aquí nos está enviando a la parte donde dice rico data for raw drive entonces en este caso vamos a hacer este 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 dato así como parece acá ustedes aquí aparece la unidad h aquí aparece el volumen sí entonces aquí ya aquí podemos ver aquí vamos a ver qué nos hizo que documentos nos pudo encontrar y bueno aquí aparece algunas carpetas como ustedes pueden ver son unas imágenes que estaban dentro de la unidad si todos estos son los archivos que están dentro de la unidad y que él nos va a permitir que nos va a permitir que nos va a permitir recuperar antes de formatear sí entonces lo que vamos a hacer es seleccionar los archivos en este caso podemos seleccionar toda la unidad h en este caso si aquí nos dice que encontrar 60 80 archivos de la unidad entonces le vamos a dar aquí donde dice rico ver y aquí vamos a seleccionar una o una carpeta donde vamos a recuperar esos datos voy a recuperar los en en el escritorio entonces voy a crear una carpeta que se llame recuperados sí una vez creada la carpeta la seleccionamos le damos acá donde dice aceptar recuperados aceptar y esperamos a que él termine de guardar esta información como ven es lo que que lo que es lo que nos permite la aplicación si él no logra recuperar o re instaurar la partición entonces es lo que va a hacer es que nos deja recuperar los datos que están dentro de la unidad antes de formatear la una vez que ya le demos el formato de nuevo con windows automáticamente nos va a permitir de nuevo el acceso a la unidad y pues obviamente la vamos a poder volver a usar ok en algunas ocasiones la aplicación logra recuperar estas particiones y no hay necesidad de hacer este proceso simplemente vamos a tener acceso de nuevo y nos va a permitir poder guardar nuestra información pero como en este caso no pudo reconstruir la la partición entonces lo que hace es salvarnos los datos esto aquí ya nos dice que todos los datos fueron recuperados satisfactoriamente vamos a darle ok y aquí nos va a mostrar la carpeta donde se recuperaron vamos a darle aquí doble clic y aquí podemos ver todas las todos los archivos que sean que se recuperan por ejemplo aquí tenía yo una aplicación en esta otra carpeta me recupero bueno aquí no se encuentra algunas algunas imágenes si no las muestra no dice que el formato no es compatible estas imágenes como que no no les no pudo recuperar más en la o la integridad como tal y en la carpeta raúl no teníamos más archivos como tal esa fue una información que logró recuperar de nuestra unidad y pues de en este momento ya siga salvando esta información pues ya vamos a poder nosotros tener acceso nuevamente a nuestro unidad si ha haciéndole el formateo del disco obviamente pues aquí ya nos va a eliminar todo le vamos a dar iniciar le vamos a aceptar y ya una vez que sean que se ha formateado la unidad pues él nos permite de nuevo el acceso a la misma listo ahí creo que ya ya como ustedes pueden ver esta ya nos aparece vacía y pues ya la vamos a poder volver a usar esta es una esta es la primera opción la segunda opción que tenemos es que una vez que hayamos formateado esta es la forma la forma como podemos recuperar más datos bueno porque porque en este momento lo que él hace es intentar recuperar la partición y si no lo logra pues nos deja sacar la información si ya definitivamente no pudimos entonces ahora lo que vamos a hacer es en la siguiente parte en este caso tenemos que cerrar la aplicación si volvemos a abrir la aplicación y una vez que ya esté abierta lo que vamos a hacer es intentar recuperar la información de una unidad formateada en este caso como ya ya formateamos nuestra unidad h 2 gigas lo que vamos a intentar es recuperar si vamos a recuperar información dentro de la unidad que a que datos que se hayan perdido vamos a ver qué tanto nos puede recuperar la forma la aplicación de hasta que una nuevo con ustedes ok amigos bueno una vez que ya ha terminado el procedimiento aquí nos aparece como en el otro lado nos aparece la unidad aquí por árbol en este caso es la unidad rau vamos a seleccionar la toda y aquí en este caso como ustedes pueden ver ya no nos recuperó sólo 80 archivos en este caso si yo seleccionó toda la unidad aquí me aparecen 766 archivos recuperados significa que de esta manera pues se van a recuperar no solamente los archivos recientes que se han eliminado de la unidad sino también ha recuperado archivos que han estado dentro de la dentro de la unidad desde hace mucho tiempo como pueden ver recuperó un total de casi 3 gigas cuando la unidad solamente tiene 1.88 significa que recuperó archivos muy antiguos que vamos que nos van a servir pues en caso de que de pronto tengamos que que necesitemos alguno de esos archivos antiguos aquí nosotros podemos ir mirando la carpeta si las carpetas que él nos va mostrando aquí el árbol nos da la opción como saben ahí nos están encontrando archivos que ya habíamos recuperado anteriormente si pero que podemos incluso ver si si de los que tengamos acá que necesitemos por ejemplo de estos raw files no nos encontró aquí ninguno entonces aquí podemos digamos no seleccionar esto que ya lo habíamos recuperado y recuperar solamente estos que dicen raw file si de igual manera le vamos a dar clic ahí donde dice recover seleccionamos la unidad en este caso yo lo tenía aquí en escritorio recuperados le vamos a aceptar y pues él va a empezar la recuperación de los datos como les digo pues ya una vez que ya se ha formateado la unidad pues obviamente va a encontrar muchísimos más datos porque de esta manera la la aplicación trabaja directamente en la partición cuando el equipo está en formato raw él lo que hace es intentar recuperar archivos de la partición que no se ha reconstruido por eso en ese caso no se recuperan tantos de esta manera podemos recuperar pues muchísimos más archivos bueno por eso les recomiendo mucho esta aplicación es una excelente aplicación para este tipo de de daños cuando digamos nuestros nuestros usb quedan en formato raw nuestras unidades de disco externas hasta los discos duros pueden quedar en este formato esta aplicación nos va a servir mucho para poder hacer estos procesos vamos a esperar a que termine y así nuevamente con ustedes ok amigos ya ha terminado como siempre aquí nos dice que ya fue recuperado con éxito aquí nos va a mostrar la carpeta nuevamente donde se guardó la información y aquí en raw files ahora sí nos van a aparecer todos los archivos que pudo recuperar de diferentes formatos digamos en jpg pudo recuperar todos estos archivos si incluso yo me doy cuenta de que estos archivos son bastante antiguos vamos a ver digamos este vamos a mirar las propiedades de este archivo bueno aquí nos aparece una fecha muy razonable pero estoy seguro que estos archivos son bastante antiguos ya que esta tarjeta sd era de una cámara y fue formateada para usarla como datos entonces miren todos los archivos que encontró formato jpg archivos multimedia mp4 como que también encontró si todos estos archivos mp4 también los encontró entonces es bastante buena como pueden ver recuperar archivos bastante antiguos parece que están en muy buena calidad obviamente pues todo va a depender de la integridad del archivo pero nos recupera de todo tipo rar zip bueno de todos los tipos de archivos que hay dentro de la unidad que estamos escaneando obviamente el tiempo que se demore haciéndolo va también depender de la cantidad de gigas que sea nuestra unidad listo pues como ven es una excelente aplicación yo espero que a ustedes les sirva esta aplicación tiene dos opciones muy buenas la primera que en nuestra versión gratuita nos permite recuperar hasta un giga información si cuando la si ustedes necesitan recuperar más de esa cantidad de datos también lo pueden hacer por medio de una licencia en la aplicación en la página pues van a encontrar las diferentes licencias y pues ustedes pueden comprar la licencia que más sea de acuerdo a lo que ustedes necesitan bueno esto era lo que les quería mostrar no era más espero que les haya servido como siempre por las personas que no están suscritas les invito a que se suscriban al canal y nos veremos en la próxima la aplicación tiene otras opciones como les decía la de recuperar archivos de unidades que han sido encriptadas en este momento no tengo como probarles esta opción pero también la van a poder hacer con esta aplicación bueno espero que tengan un muy buen día hasta pronto